¡Hola! Yo soy Lau y esto es El Kiwi Informativo. ¿Qué onda kiwinautas? ¿Recuerdan cuando les dijimos que quizás habría una secuela de los cazafantasmas? Pues esta semana algo un tanto sorpresivo llegó a la luz. El nuevo elenco para la película será femenino y aunque aún siguen en negociaciones, las posibles protagonistas serán Melissa McCartney, Kristen Wiig, Leslie Jones y Kate McKinnon. Esta película está siendo dirigida por Paul Faye, con quien McCartney y Wick ya habían trabajado antes en Bridesmaids, que me encanta. Será interesante ver cómo funciona esta comedia fantasma con solo chicas, pero probablemente estará llena de risas, ya que todas estas mujeres son excelentes comediantes. Díganos, ¿qué les gustaría que pasara en este reboot de Cazafantasmas? Es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí. Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Bye.